Hoy se inicia una campaña que es pionera, es la primera vez que vamos a vacunar del virus incitial. Arranca en los tres hospitales a la vez, en los tres hospitales que tenemos en la provincia, tanto en Barco como en Merín y Ourense, y vamos a vacunar a todos aquellos niños que acaban de nacer desde hoy hasta el 31 de marzo. A la vez vamos a tener una captación de los niños que son prematuros o que han tenido algún problema de inmunodeficiencia y serán vacunados el 27 de este mes. Y a partir del 2 de octubre entramos en una captación de todos aquellos niños que han nacido desde el 1 de abril hasta la actualidad. O virus incitial es fundamentalmente estacional e propio de esta época y resulta fonte principal de bronquitis e neumonía en rapaces pequeños. Para eles entraña un risco importante. Por outra parte, tamén arrincou a campaña de vacinación de COVID de gripe. La campaña de vacunación de la gripe siempre es estacional y siempre ha sido desde el mes de octubre al mes de diciembre. Este año la novedad es que se va a poner la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID al mismo tiempo y que la vacuna del COVID se vuelve estacional. O sea, vamos a vacunarnos una vez, como nos vacunamos todos los años, de la gripe. Con lo cual, estamos empezando hoy con las residencias sociosanitarias y terminaremos el 31 de octubre. Después ya no habrá ni primera, ni segunda, ni refuerzos. O sea, nos vacunamos en esa etapa o ya no nos vamos a vacunar hasta el año que viene. Además, das persoas usuarias de residencias da terceira idade, tamén se poderán vacinar os mayores de 80, os convivintes con eles e as persoas que traballan en centros sanitarios ou que son cuidadoras. Posteriormente, poderá vacinarse o resto da poboación.